Ella ya no piensa en él Él la convirtió en alguien que ya no es No le va a tener amor y ser fiel Hoy se va en modo Romeo, ella quiere beber Y no, ya no confía en nadie Y no, hoy se ve bien pa' la calle El DJ que le pone el dembow Con calma ella quiere perrear Calladita de Bobbondi hasta Bobbondi Aquí está que ella quiere rumbear Escuchándote botella pa' que la trataba mal ¿Y qué fue? Hoy se va a bailar escuchando Becky De J Balvin y Nicky Young ¿Y qué fue? Ahora está soltera escuchando el ritmo De Daddy Jackie Luner Se reveló Cambia el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no está pa' cuento ni na' de eso Y se reveló Cambia el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no está pa' cuento ni na' de eso Hoy es noche de sexo y ella cambió Y está sintiendo el calentón de mi maón Con su maón Bailando mayor que yo Telefonemos el avión Y el DJ que no se crece No repite una canción Ella quiere que yo la arrose Con botellos pa' que te lo goce Bebé Ya tú pasaste la página Y si la meto bella Con tu mansilla en la máquina Ah ¿Con qué me ella quiere perrear? Calladita de Bob Bunny Esta va a ver con Omar Te quité que ella quiere rumbear Escuchando este botella pa' que la trataba mal ¿Y qué fue? Hoy se va a bailar Escuchando X DJ Balvin y Nicky Yang ¿Y qué fue? Ahora está soltera Escuchando el Remy De Larry Jackie y Lune Se reveló Cambia el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no está pa' cuento ni na' de eso Y se reveló Cambia el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no está pa' cuento ni na' de eso Ni na' de eso Ella ya no piensa en él Él la convirtió en alguien que ella no ve No le bastará el amor y ser fiel Hoy se va al modo Romeo Ella quiere beber Y no Ya no confía en nadie Y no Hoy se bebe y pa' la calle Y wow El DJ que le ponga el dembow Uh-uh-uh-uh-uh-uh Con calma ella quiere perrear Que ella ahí está de Bobbondi Y hasta va a ver un Omar Está aquí está que ella quiere rumbear Escuchando a esta botella Pa' que la trataba mal ¿Y qué fue? Hoy se va a bailar Escuchando a Becky De J Balvin y Nicky Young ¿Y qué fue? Ahora está soltera Escuchando el Remy De Larry Jackie y Lune Uh-uh-uh-uh-uh-uh Chris Jedi Cabby Music Dulce como Candy Dímelo Nino Brr Real hasta la muerte hoy ten ¡Ah!